9 con 30 minutos, bueno, pues el último bloque aquí con Adriana Dávila, Jorge Romero. A ver, Jorge, ¿sí o no? En el futuro, alianzas con el PRI. Yo antes quisiera contestarle otra cosa a Adriana. Miren, yo estoy muy consciente de que tú tienes una visión, no en todo coincido contigo. Nada más, yo nunca voy a hablar de que ya estamos al borde del abismo, del desastre o de funerales o de sepulcros. Yo al contrario, yo quiero dirigir al PAN para revitalizar al PAN junto contigo, junto con miles de mujeres y de hombres que creemos, y si fuera el 6% o si fuera el 1.6% igual tendría la misma intención de hacerlo, porque creo que el PAN es crucial para la historia de este país, porque creo que las cosas lamentablemente sí se van a ir polarizando, porque por más exagerados que nos digan, este gobierno está construyendo una ruta hacia un país totalitario, que no le gusta que haya otras opiniones. Y perdón, en este país siempre vamos a ser voces que defendamos nuestra libertad de expresión, por siempre. Ahora contéstame a mí, ¿sí a la alianza con el PRI en el futuro? Bueno, yo creo que ya lo contesté. Yo creo que es una decisión que no puede tomar solamente un dirigente, por más legitimado que sea. O sea, dejas abierta la posibilidad. Yo creo que la sensación de la gran mayor del PAN es que ya apostemos por nosotros mismos, y yo coincido con esa visión. ¿Y con MC? Yo sí exploraría con MC, yo creo que tenemos que hacer bola a muchas personas. No, pero además lo digo convencidamente. Es que ahí fíjate que hay una diferencia. ¿Tú has alianza con el PRI? No, por supuesto que no, ninguna alianza. ¿Ni con MC? Yo soy anti... no, no, no. ¿Con Sochi la alianza alianza? Las alianzas, claro. ¿Con el Frente Cívico? Sí, claro. Entonces sí hay alianzas. Claro, sí, pero es distinto. Son alianzas. Pero es distinto. ¿Qué es distinto? Sí, te voy a decir por qué. Porque el asunto del partido es cómo se reconstruye con la formación y el fortalecimiento de Acción Nacional. Claro. Yo le estoy apostando al fortalecimiento del PAN, no al fortalecimiento de otros partidos políticos que nos han usado. Y te voy a dar un dato de por qué, por ejemplo, con MC, o en su momento con el PRD, no. Muchos de las designaciones que se le dieron a MC y al PRD terminaron yéndose a otro lado de su Senado, incluso al oficialismo. Y que es importante entender, las alianzas y las coaliciones más importantes son en el Congreso. Cada uno debe competir y debe llegar con esas voces distintas que representan. Pero las coaliciones a nosotros nos desdibujaron, nos quitaron identidad. Y déjame decirte con toda claridad, entonces ahí viene la primer falla. Oye, pero consigues, Adriana. Espérame, entonces la democracia ya no fue tal cual, ya no vamos a recibir otra vez y a nosotros a decidir a nuestros candidatos, porque en la figura con el MC, entonces va a haber otra designación. ¿Y quiénes van a designar? Otra vez las dirigencias. Qué bueno que haces esa aclaración. Otra vez las dirigencias. Qué bueno, fíjate, qué bueno que haces esa aclaración, Adriana. Porque bajo ninguna circunstancia, para empezar, yo no veo el futuro, pero bajo ninguna circunstancia para mí, una política de alianza, significa la manera para tapar la posibilidad de seguir designando. Así que bueno que lo dices para dejarlo absolutamente claro. Ah, ok. ¿Cuál sería la reforma? Yo estoy absolutamente convencido de un PAN en el que, igual que tú, Adri, tenemos que regresar a nuestros métodos democráticos. Mira, lo estoy diciendo, regresar a nuestros métodos democráticos. Es más, yo los quiero abrir, no solamente a los panistas, abrirlo a la ciudadanía que nos esté escuchando, como bien, insisto, decía Damián, para que digan, a ver, te creo en los hechos que te estás abriendo para que tú, ciudadano, que quieres otra alternativa en este país, puedas votar. Pero ¿sabes qué? Eso lo incluye ya el estatuto. Una pregunta, Adri. Eso lo incluye ya el estatuto. Te conviene, es una pregunta, es para que tú la puedas responder. Estamos de acuerdo en que por más convicción tuya o mía, personal que tuviéramos como dirigente, por supuesto que estas decisiones las tomaríamos como el producto de un debate de nuestros órganos, estamos de acuerdo. Tiene que debatirse en una asamblea, pero yo tengo una propuesta muy clara, no más coaliciones. Correcto, pero tú te impondrías. Yo tengo, yo haría una, a ver, hay una propuesta muy clara, yo no tengo, yo propongo no más coaliciones, hay que apostarle al PAN y a los panistas, hay que apostarle a la reconstrucción desde el municipio, hay que apostarle a revivir nuestra imagen de congruencia y de democracia, hay que apostarle a nuestros triunfos y a nuestros gobiernos. Bueno, hay que discutir, yo no estoy negándome la discusión. ¿Tú lo, tú lo negarías? No, a ver, no, hay órganos de discusión y hay que discutirlo, pero mi propuesta en esta campaña, mi propuesta en esta campaña es no más coaliciones, los militantes tomarán decisión con partidos políticos, con partidos. Nuestra fortaleza, nuestra fortaleza está en los ciudadanos, porque nuestra fortaleza está en la calle, nuestra fortaleza está en nuestra figura de identidad, nosotros tenemos que ir a competir con lo que somos y tenemos que recuperar la identidad, es fundamental que lo hagamos. Yo no creo que se contrapongan, yo creo que nosotros podemos reponer y recomponer, como bien dices tú, nuestra identidad, pero sí creo que vivimos en un país en donde todos los que pensamos distinto al oficialismo tenemos, esta es la frase que yo uso, que hacer bola. Eso no significa, eso no significa que nosotros no, que perdamos nuestra identidad, es de lo primero que tiene que hacer el PAN, o sea, tener muchísima claridad de qué somos y qué defendemos, pero sí creo que las cosas pueden ponerse difíciles estos próximos seis años y no creo que nosotros tengamos que tener una política de división, sino de conciliación y de alianza, como tú bien dices, con la sociedad. Sí, pero déjame decirte, o sea, ¿cuál sería la división? ¿Qué es lo que divide? La antidemocracia es lo que divide. ¿Qué es lo que divide? Las prácticas de corrupción. ¿Qué es lo que divide? Lo que no te genera la posibilidad del consenso democrático. Lo que te divide es eso, eso sí te divide. Y déjame decirte, por supuesto, estos años vienen difíciles, ya pasamos seis años difíciles. Sí, claro. Y la fórmula que se implementó fue todos contra el oficialismo, y yo lo que diría es, para empezar a hablarle al oficialismo, tenemos que empezar a hablarnos entre nosotros, Jorge, porque efectivamente este país y este gobierno no quiere voces distintas. Mi pregunta es, entonces, ¿por qué no queremos voces distintas dentro del partido? Si allá estamos exigiendo no voces distintas, dentro del partido hay muchas voces distintas. Yo sí quiero voces distintas. Yo quisiera, si yo gano, invitarte al partido. Cuando yo gane, también te voy a invitar. Te lo agradezco muchísimo. Bueno, qué bueno, cuando yo gane también te voy a invitar. Yo ahí estaría de corazón ayudándote. Pero no se trata de ti y de mí. A ver, no. No, ya sé que no. Pero de gran forma sí. Pero somos los que estamos compitiendo por la dirigencia. Van a ser uno de los dos dirigentes. Si tú ganas, invitas a Adrián a tu equipo. Por supuesto. ¿Tú estarías conmigo, Madri? Estás cordialmente invitado a mí. ¿Estarías conmigo? ¿Estarías con Jorge? Yo tengo que valorar muchas cosas, Jorge. Porque yo sí estaría contigo. Yo no quiero que me invites a mí. Yo quiero, y ni yo creo que deba ser una invitación personal. Tenemos que invitar a todos aquellos que están olvidados en cada municipio. De estos trescientos mil militantes, si tú estás recorriendo como yo el país, sabes perfectamente que no están invitados a ninguna decisión. Los militantes no los están invitando absolutamente nada. No los invitaron a elegir candidatos. No los invitaron a elegir dirigentes. Hoy mismo, Jorge, yo te pido que te pronuncies en donde se va a elegir a los dirigentes por consejo estatal, que los invites a que hagan su elección también por militantes. Porque no los están invitando a elegir a sus dirigentes en los estados. La respuesta, Jorge, te está invitando a decir, si gano, te integro a mi equipo. Claro. Para tomar decisiones juntos, etcétera, etcétera. Ya estamos integrados a su cena. Bueno, no, pero ¿sabes a lo que se refiere? No, no, pero te voy a dar un dato. Pero te voy a dar un dato. ¿Cierto? Te voy a dar un dato. Digo, no está mal. No, las planillas. No, no está mal. Mi respuesta es sí, si me invitara. Ahora, yo quisiera decir, después de haberte escuchado. Eso es, tú lo invitaste también a Jorge, ¿no? Sí, claro. Después de haberte escuchado. Y Jorge dice sí. Sí, a ver, a ver. A ver, para empezar, invitamos a esa militancia a que votara por la dirigencia nacional. ¿Y por las estatales? No hay, perdón, no hay ninguna otra, no hay ningún otro partido político que esté para su dirigencia nacional haciendo lo que está haciendo el PAN. O sea, es que todo es un vaso a la mitad. ¿Y por las estatales? Todo es un vaso a la mitad. O sea, es según cómo queremos verlo. Si nos comparamos con otros partidos, somos los más democráticos, en el PAN vamos a votar trescientas mil personas. También se puede ver el vaso medio vacío. Para todo, siempre se puede ver el vaso medio vacío. Yo veo que el PAN, insisto, no está muriéndose. No es verdad que el PAN se esté muriendo. Pero, a ver, dale vuelta a eso. La ha tenido muchísimas, ha tenido esquemas muchísimo más difíciles que los que estamos viviendo ahorita. Yo creo que el PAN tiene que tener una autocrítica, pero también tiene que autorreconocerse como el partido que ha sido, Adri. Yo te preguntaría, ¿le ves algo bueno a esta dirigencia? ¿Algo? ¿Una? ¿A la actual no? ¿A la actual no? ¿Ni una? No, ninguna. ¿Tiene algún logo el PAN? No, creo que no. ¿Ni uno? Ahí están los datos. Ok, no. ¿Ninguno de los liderazgos a los que has llamado tú padroneros les reconoces una sola cosa buena? ¿Qué le reconoces a Marco Cortés y qué le reconoces a Enrique Vargas? ¿Le reconoces tú algo bueno a las dirigencias actuales? Tú dime qué le reconoces. Yo primero te pregunté. No, dime tú. Yo te dije que no. ¿Hay alguna dirigencia en el PAN a la que le reconozcas algo bueno? Yo ya te dije que no. Nada, a ninguna dirigencia. Tú dime cuál. Tú dime qué le reconoces. Yo sí, yo sí, yo sí. ¿Qué le reconoces a Marco? ¿Te pareció correcto que en el Senado de la República la tribuna fuera usada para ver cómo se repartieron? Más allá de Marco. El café. Es que tú dices que esto no se trae a las personas. ¿Qué le reconoces? Yo sí le reconozco muchísimas cosas a todas las dirigencias. ¿Cuál? Presentes, pasados. ¿Cuál es? Esfuerzo, tocar puertas. No estoy hablando solo de Marco. ¿Cuál es? ¿Cómo vas a decir que no le reconoces nada a las dirigencias actuales? A la dirigencia actual. ¿Estás hablando de las dirigencias? ¿Es el partido que quieres dirigir? Claro, a las dirigencias, sí, pero con los militantes. Ah, bueno, claro. Con los militantes. Pero es que las dirigencias también son militantes. O sea, ¿tú le reconoces a las dirigencias qué? Por ejemplo, ¿le reconoces que hayamos perdido el registro en Tabasco? Yo reconozco. Yo reconozco el esfuerzo de los panistas. A ver, permíteme. O sea, vamos a construir o dirigir a partir de solo criticar. A ver, no, permíteme. Yo no creo así. Permíteme, Jorge. Yo no pienso así. Primero, no confundamos ni pretendamos confundir este tema. No, pero no confundir. Le reconozco a los panistas que salieron a hacer campaña, como muchos panistas que salimos a hacer campaña fuera de las dirigencias, se lo reconozco enormemente. Ok. Eso, a los panistas. ¿Le reconoces algo a Diego Sinué? A los panistas. A los panistas. ¿Le reconoces algo a Enrique Vargas? A ver, espérame. ¿Enrique, Diego Sinué es dirigente del partido? No, fue gobernador. Ah, ok. ¿Le reconoces algo a Enrique Vargas? Estoy hablando de las dirigencias. A ver, Marco de... Estoy hablando de las dirigencias. Tú hablaste de las dirigencias. ¿Qué más? Sí, no. A Enrique no le reconozco. Nada. No, no le reconozco. ¿Le reconoces algo a Ricardo Anaya? No, a Ricardo Anaya lo he reconocido. ¿Le reconoces algo a Damian Cepeda? No, espérame, estás hablando de las dirigencias. Sí. Y tú le reconoces algo a estas dirigencias que se autoasignaron posiciones dejando fuera todos los panistas. Déjame que responda Jorge. Esa parte no, tanto que estoy pretendiendo reformar los estatutos para que sea imposible. Pero eso no tiene que ver con el estatuto, el estatuto es muy claro. El estatuto es nuestra constitución. Sí, pero eso claro, el problema es que no se respeta el estatuto. Tan no creo en eso, tan lo considero mal, Adri, que pretendo reformar el estatuto para que esté prohibido. Por eso, pero lo sabes. Tan creo que está mal. Pero el estatuto, Jorge, el estatuto tiene elementos muy claros que no se están cumpliendo. No, no. No es la reforma estatutaria lo que falla. Lo que falla es la acción del ser humano que está frente a esos estatutos. Para mí es muy importante dejarle claro a todas las personas que nos están escuchando que en el PAN, estos somos. Somos un partido en donde debatimos. Somos un partido en donde contrastamos. En donde toda la gente que nos quiere escuchar nos puede escuchar. Y en donde la gente va a poder libremente votar.